La economía circular no solo beneficia al medio ambiente, sino también mejora la seguridad y la estabilidad de la cadena de suministro. Implementar la economía circular en la industria no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una oportunidad económica. La economía circular transforma los desafíos de los residuos en oportunidades para la creación de valor y la generación de ingresos. La adopción de prácticas de economía circular fomenta la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios sostenibles. La economía circular impulsa la optimización de recursos al mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible. Para nosotros, la economía circular es clave para cerrar el ciclo del producto, desde su diseño hasta su disposición final de manera sostenible. La adopción de prácticas de economía circular fomenta la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios sostenibles. La economía circular es fundamental para minimizar el desperdicio y maximizar la eficiencia de los recursos. La economía circular en la industria es esencial para abordar los desafíos globales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La adopción de la economía circular en la industria puede conducir a la creación de productos más duraderos y fáciles de reciclar y reutilizar. La adopción de prácticas de economía circular fomenta la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios sostenibles. Adoptar principios de la economía circular en la industria reduce significativamente la huella ambiental de la producción. Implementar la economía circular en la industria no solamente es una responsabilidad ambiental, sino también para largo plazo. Es muy rentable. La economía circular transforma los desafíos de los residuos. Tengo oportunidad para la creación de valor y generar ingresos. La economía circular es clave para cerrar el ciclo de los productos desde su diseño hasta su disposición final de manera sostenible. La economía circular puede generar empleos verdes y cumplir el crecimiento económico sostenible. La economía circular aumenta la colaboración entre las empresas y los diferentes sectores para optimizar el uso adecuado de los recursos compartidos. La transición hacia la economía circular en la industria es esencial para hacer frente a los desafíos globales de cambio climático y pérdida de biodiversidad. ¡Yo apuesto por la sostenibilidad!